¿Qué es la fibrilación ventricular? Ha sido, gracias a Dios, una recuperación excelente. Para mí, esto fue un milagro. Un milagro porque solamente el 10% de las personas que tienen esta afección resultan con vida, porque estaba yo en sala de cirugía y de inmediato tuve una tensión perfecta. Segundo, la recuperación ha sido muy rápida, vertiginosa, gracias a que no tuve ningún sufrimiento en la capacidad mental. Toda la parte de nervios, músculos y todos los órganos se recuperaron completamente, lo cual agradezco a Dios porque para mí esto es un milagro. Quiero agradecerle a todas las personas, pacientes, familiares, colegas y amigos que estuvieron tan pendientes de mí y que rezaron y ofrecieron sus oraciones para que me mejorara rápidamente. La verdad es que eso fue una ayuda muy positiva porque hemos podido recuperarnos muy bien. Actualmente ya estamos haciendo consulta, ya estamos operando y realmente de nuevo estamos en nuestras actividades. Yo quiero agradecerles mucho a todos y sobre todo a Dios por darme esta segunda oportunidad de seguir ayudando a mis pacientes y de seguir trabajando en el progreso de la cirugía plástica facial, enseñando a los colegas que quieren progresar en esta área y también darme la oportunidad de seguir escribiendo los artículos de mis técnicas, hacer el libro que siempre he anhelado, que lo tengo ya bastante avanzado y realmente sobre todo poder seguir mejorando el aspecto físico de las personas que lo necesitan. Quiero entonces agradecerles a todos y comentarles que ya estamos nuevamente en actividad completamente sanos y con todas las propiedades físicas y mentales completamente en orden. Muchas gracias.